El estilo de la sexta hija de Inés Gómez Montt que derrite de amor a internet La pequeña hija de Inés Gómez Montt parece una muñeca La conductora Inés Gómez Montt ha cumplido el sueño de tener una familia numerosa. En 2018, se convirtió en madre de María, su sexta hija, y aunque muchos la critican y cuestionan por tener tantos hijos, la felicidad que a ella le produce tenerlos va más allá de lo que sus detractores opinen. Sin duda, algo que caracteriza a la conductora es que tiene hijos hermosos y María es la prueba de que la belleza abunda en sus genes. Cada vez que Inés comparte una foto de ella, los fans aprovechan para halagar sus enormes ojos azules y su rizada cabellera. Pero si algo termina de enamorarlos, son sus vestuarios que la hacen ver como toda una muñeca. No cabe duda que es hermosa y super fashion. Inés es una de las figuras del espectáculo más activas en redes sociales y siempre presume los logros, viajes y momentos de diversión junto a todos sus hijos. Actualmente es madre de seis hijos, Inésita, los trillizos Bruno, Diego y Javier, Bosco y María, la más pequeña. Aunque en su vida también está su hijo adoptivo Mayito, fruto de una relación anterior de su esposo Víctor Manuel Puga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!